Es agua. Vean. Ya ven ahí. O sea, si fuera Coca-Cola o un refresco, se miraría ahí el color, pero es agua. ¡Pero quiero nuggets! Voy a pedir. Se me antojaron los nuggets. No es Sprite. Brian Mendoza, saludos. Yo quiero pizza. ¿Quién dice? Yo no, o sea, no, como que no tengo ganas de pizza. Quiero nuggets. Que no es Sprite o algo así, les juro. Ay, Vicky Navarro dice, ¿no quieres que te presente a mi hijo? Ay, bueno, pues podría ser. No me cierro. No me cierro, Vicky Navarro, no me cierro. A ver, les cuento lo que, lo que, lo que, la etapa que estoy pasando ahorita es que... No me cierro a conocer gente. Pero estoy en una etapa en la que estoy aprendiendo mucho de mí. Estoy aprendiendo mucho de quién es Dennis. Vicky Navarro, ¿ya lo conoces? ¿Ya lo conozco? No sé quién es. Pero estoy aprendiendo mucho de Dennis, ¿saben? Mucho de mí. Les dije ayer que vienen tres viajes muy, muy, muy bonitos. Tres viajes que me tienen muy emocionado. Tres viajes a distintos lugares del mundo, literal. Y me tiene muy emocionado porque la vida me los está regalando. La vida me los está mandando en esta etapa donde estoy aprendiendo mucho de mí. Estoy aprendiendo mucho a... A vivir, ¿saben? No sé, es muy loco. Pero sí, pues sí. O sea, estoy bien. Pero entonces les digo como que estoy tranquilo. O sea, creo que... No sé por qué hace unos días hablaba igual con Rosa Virgen, que Rosa Virgen pues fue nuestra psicóloga en la academia. ¿Se recuerdan de ella? Rosa Virgen, una hermosa persona. Y estábamos hablando y le estaba contando de la etapa en la que estoy pasando ahorita. Y pues nada, o sea, hasta ella me dice, no sé por qué mucha gente en estos meses ha tenido muchas pruebas. O sea, no sé si hay alguien aquí que esté viendo live que en estos meses ha tenido como unas pruebas emocionales, pruebas mentales, pruebas de tu fuerza emocionales, no sé si me explico. Entonces, no sé si alguien aquí ha pasado o está pasando en estos procesos últimamente. Porque me dijo ella, me dijo así como mucha gente, no sé por qué. Como que el universo se está acomodando de una forma en la que todos estamos teniendo un cambio en nosotros mismos. No sé. Así lo veo. Como que yo estoy en una etapa en la que... O sea, pues ya que estamos en confianza. Yo sí, o sea, me quebré emocionalmente de una forma muy fuerte hace unos, como un mes. Intenso. O sea, un mes fuerte, un mes fuerte. Que por lo mismo no quise hacer mayor cosa para mi cumpleaños. Hoy dice, vi que Navarro hermoso lo conociste en el concierto de los tres finalistas de la academia. Nos retratamos contigo, tú estabas en la chica, me dice. Ay, pero no me recuerdo. No me recuerdo de eso. Dice, Dennis, quiero invitarte a un show este sábado en el restaurante de mi familia. Pero no estoy en Guatemala. No estoy en Guatemala. Estoy en México. Bueno, pues entonces les sigo contando. Que, o sea, sí ha sido un mes muy intenso para mí, muy fuerte. Porque, les digo, emocionalmente sí me quebré fuerte, 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 fuerte. Yo hace unos meses, bueno, hace como dos meses, no, un mes y medio, yo hice un live y les dije, yo me enamoré. No funcionó, no funcionó, fracasó. Y fue una experiencia muy fuerte. O sea, una experiencia fuerte, fuerte que yo nunca había sentido. Porque, porque, o sea, sí llevó su tiempo que yo me enamorara y como que cuando, como llevó su tiempo enamorarme, dolió más. Saben, porque, porque sí, o sea, sí me tomé mi tiempo de conocer a la persona. Entonces, bueno, pues, al final de todo no funcionó. Bueno, entonces, como que me di cuenta de muchas cosas, inseguridades y muchas cosas que yo, Dennis, tenía y no conocía también, ¿saben? Como que todas las personas llegan a tu vida a enseñarte algo. O sea, y aunque la pases mal, aprendes algo. Y me pasó con esta persona. Que yo creo que ha sido de las etapas más fuertes que he tenido de, de, hablando en cuestión amorosa. Pero de las que más, más me está ayudando a conocerme y estar conmigo mismo. Entonces, estoy aprendiendo y creciendo. Dice, no fracasaste, aprendiste. Ligia, 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 cuando yo estuve las últimas semanas en Guatemala, no saben. O sea, un día llegué así llorando como loco porque me daba una crisis horrible, horrible. Y llegué a la casa y me dijo, ¿qué pasó? ¿Chocaste? Y yo, no. ¿Qué pasó? Y yo, espérate, ahorita vamos a hablar. Ya me senté y platiqué con ella y todo. Y ella ha sido una persona que ha estado conmigo apoyándome en este proceso muchísimo. Entonces, les digo, todo pasa por algo. Yo creo que cuando más te resistes o cuando más resistes en no pensar en esa persona, cuando más te resistes en no pasar esa situación, persiste la situación y persiste la persona en tu mente. Entonces, como que no me he resistido y lo he sentido, ¿saben? Como que he sentido el luto, he sentido el dolor, he sentido la despedida, he sentido y no lo he, ¿saben? Como resistido. Porque cuando te resistes a algo, como que solo con resistirlo, tu mente lo tiene presente. Y cuando lo vives, cuando lo canalizas, cuando lo dejas ir, pues poquito a poquito. Entonces, está bien sentir dolor, está bien sentir tristeza, está bien. Y como les digo, es que siento que todos, todos, porque igual hablaba con Manu, como que estamos en una etapa en la que todos estamos pasando algo. O sea, como que algo se está moviendo en el mundo, las energías, y que todos en estas semanas, en este mes, hemos tenido un momento. Un momento en el que nos hemos sentido mal, ¿saben? O sea, en un momento en el que hemos dicho, no, o sea, no estoy bien. Y está bien no estar bien. O sea, pues somos seres humanos, ¿saben? Entonces, el punto, y siempre lo he dicho, es, ok, está bien no estar bien, pero no está bien quedarte ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de eso? Ahí es donde viene el trabajo y donde tenemos que nosotros ponernos, pues las pilas, ¿no? En no quedarnos ahí estancados. En, como les digo, vivir el luto, vivir el dolor, vivir la tristeza, vivir, pues, esa despedida, ese desamor. Pero, irlo soltando, irlo trabajando. Y es lo que he estado haciendo. La verdad, como fue algo muy fuerte, ha sido algo que me ha llevado tiempo. Algo que me ha tomado mi tiempo. Algo que voy trabajando. Que sí es poco a poco, porque es una introspección. Intros, intros, ah, intros, intros, Dios santo. Porque hay palabras que me cuestan. Introinspección. Una intros, intros. Entonces, ha sido eso, ¿sabes? Una, checarte a ti mismo. Y como que entonces he pasado ese proceso donde, donde he tenido que entrar en mí y decir, ok, Denise, ¿qué está pasando? Y pues, introspección, introspección. Ahí está, introspección. Gracias, gracias, introspección. Listo. Entonces, corte y continuamos. Introspección. Intro, introspección. Entonces, corte, continuamos. Introspección. Esa introspección. Introspección. Dios, introspección. Esa introspección que lleva tiempo, no es fácil, o sea, no es rápido, porque si hacemos una introspección rápida, si hacemos una introspección rápida, como que, haz de cuenta, ¿no? Tu corazón, tu alma, está sucia. Digámoslo así. Hablemos de esta forma. Sucia de gente que ha llegado a lastimarte, sucia de gente que ha llegado a tu vida solo a lastimarte, a hacerte mal, a crearte inseguridades y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entrar allí y no solo limpiar y ya, o sea, y como hacerlo todo rápido, no. Por eso funciona mucho hacer terapias y ahorita que estoy empezando otra vez con las terapias y todo, como que las, o sea, tuve terapia tier, no, ayer, ayer. O sea, pues funciona mucho, ¿saben? Tener terapias, tener una persona con la que puedas guiarte, una persona con la que puedas entrar, hacer esa introspección y hacer una limpieza bien, porque hay que limpiar, hay que mover cosas, hay que limpiar abajo de esas cosas, hay que, hay que, ¿sabes? El martes, ahí está, el martes tuve terapia. Entonces, hay que limpiar bien y, y sí, pues como que estoy en ese proceso, limpiando el desastre que yo no provoqué, pero dejé que provocara. Hace un tiempo, escuché que no tomar una decisión también es elegirlo. O sea, el no tomar una decisión, tú también eres responsable. Aunque no tomes una decisión, eres responsable y lo estás eligiendo. Yo no tomaba la decisión de alejarme de esa persona. Yo no tomaba la decisión de dejar esa persona. ¿Por qué? Porque no quería soltar, porque me había enamorado. Entonces, ahora estoy en ese proceso y tomé la decisión de sí alejarme y sí soltar. Pero antes yo era culpable por no tomar esa decisión. Porque si no tomas decisión, lo estás eligiendo, así que eres culpable. Fin. O sea, si tú ahorita estás tomando, si tú ahorita no te decides en algo, lo estás eligiendo, ¿me explico? Entonces. Ay, dice, yo también tuve terapia. La psicóloga me aconsejó hacer un diario y decir ahí cómo me siento, cómo desahogo. Eso está bien, eso está súper bien, como que llevar... Porque cuando vamos a terapia a veces se nos olvidan datos, se nos olvidan cosas que sentimos, cosas que pensamos. Entonces, está bien como que llevar un diario. ¿Aceptar la consecuencia de nuestros actos es madurez? Exacto. Sí, y yo acepto que todo esto que viví es consecuencia de todo lo que acepté. Porque las personas malas pueden llegar a nuestra vida, pero ¿qué tanto vamos a aceptar nosotros que ellos hagan ese daño? Entonces, yo lo acepté. Yo lo acepté y dejé que esa persona me dañara y me quitara mucha paz. Entonces, es una decisión. Así que ahora es trabajar y hacerme responsable de que yo dejé que me lastimara. Pero no se trata de culpas. No, no, no se trata de culpar. No se trata de... Pues, no. Porque, como dice Shakira, para hablar de dos hay que empezar por uno mismo. Y sin darse cuenta, y como dice nadie, puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. Exacto. Mi terapia es verte y saber de ti que... ¿Qué te pones en tus cejas y te viene? Nada. Mis cejas son así. Así, así. De hecho, estoy así despeinado porque salí de la ducha hace nada. Entonces, estábamos hablando de... Ajá, de que nadie es culpable y todos hay que hacernos responsables de nuestros actos. La vida es de karmas. Eso lo sé. La vida es de karmas. Y de eso creo que estoy tranquilo. Porque hice las cosas bien. Porque nunca quise lastimar a nadie. Nunca le hice daño a nadie. Y día a día estoy tratando de ser una buena persona. Entonces, en cuanto al karma, en cuanto a si soy culpable o no, lo que sea, ya estoy en paz y tranquilo con mis actos, con mi corazón y con lo que hice, con lo que entregué también. No me lamento de si di más o si di mucho o si di... O lo que di, ¿saben? No me arrepiento de lo que di. Así que estoy tranquilo con eso, respecto a eso. Creo que lo que más afecta en este momento, lo que más me afecta en este momento es... La costumbre. Porque ahí sí, como decía también Rocío Dulcar, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y eso es muy real. Entonces, te acostumbras a la persona y cuando no está la persona, también eso duele. Entonces, estoy en ese proceso. No me cierro a volverme a enamorar, no me cierro a volver a enamorar, eso sí no. O sea, vamos, yo creo en el amor. Soy fiel creyente del amor. Y es muy loco porque... A pesar que este ha sido uno de los golpes más fuertes en el amor, pensarías y dirías, no me quiero volver a enamorar, no quiero estar con nadie, no, 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 no. Ahorita no, ahorita no quiero estar con nadie porque estoy trabajando en mí mismo. Estoy saliendo de algo. Pero no me cierro a enamorar, ¿saben? No me cierro a sentir por alguien. Hace un tiempo hablaba con la maestra Guille y le decía, yo no sé si nosotros, por ejemplo, los artistas, por ejemplo, yo soy una persona que siente mucho, que es muy sentimental, es muy emocional. Y le decía a la maestra Guille, yo no sé si ser emocional y sentimental y tener así los sentimientos a flor de piel es algo bueno o malo. Es como un arma de doble filo porque como personas que llegamos a sentir tanto, podemos vivir la vida más al máximo. Y me decía eso la maestra Guille. Como personas, como artistas, vivimos las cosas más al máximo y más grandes, ¿saben? Y llegamos a sentir las cosas con más emoción, con más amor, con más felicidad, con más, o sea, podemos llegar a grandes extremos de emociones. Entonces es algo bueno. Pero hay que asumir las consecuencias también de llegar a sentir. Yo quiero verte feliz y con alguien que te ame de verdad. Gracias. Muchas gracias. Yo espero también llegar a conocer una persona con quien pueda compartir algo bonito. El tiempo lo cura todo. Muy real. El tiempo lo cura todo. Y ahorita estoy contento de saber que vienen estos viajes que ya les quiero contar. Les juro que ya les quiero contar. Ya los irán viendo. Ya en dos semanas empiezo con estos viajes que van a ser bien seguiditos. Y sé que van a ser unos viajes que me van a sanar mucho, que me van a ayudar mucho, que me van a llevar a mí. Y estar con personas que amo, personas que son especiales para mí, eso sé que me va a llenar el alma. Y sé que me va a devolver la fuerza que perdí y voy a ser más fuerte de lo que era. Porque de eso estoy seguro. De eso estoy seguro. Que toda prueba te hace más fuerte. Y que he pasado un momento de catarsis, de metamorfosis fuerte. Y mira, o sea, por ejemplo, dice Maffer, vete a Survivor, te necesitan los dominantes. Si ahorita, o sea, les estoy diciendo que ahorita, o sea, he pasado esto emocional, ¿no? Pero si ahorita me ofrecieran Survivor, yo iría, ¿por qué? Iría a Survivor por la razón que me fui. No sé si me explico. Porque estando en Survivor, que ya faltan seis minutos, estar adentro, estar en esa burbuja, estar alejado de este mundo que también es malo, porque hay gente mala, lastimosamente. Como que quisiera eso. Quisiera a veces eso. Desconectarme, desconectarme, desconectarme. Por eso agradezco estos viajes que voy a tener, porque voy a estar un poco desconectado. No tanto, no tanto, porque aquí voy a estar conectado con ustedes. Entonces, pero, pero sí, ya veremos qué sucede. Por ahora estoy contento con lo que viene, trabajando con el presente. Y, pues bien, eso. Pero a ver, ¿irás a algún Pride? No lo sé, porque es que voy a estar de viaje cuando sea el Pride. Te recomiendo leer mientras te olvido de Macarit Portales. Buenísimo. Ok, lo voy a buscar. Lo voy a tomar en screenshot. Mira qué. Igual me recomendaron. Conrad. Estoy comiendo el pastelito de chocolate que te... Con pijama de Stitch. Y por aquí anda Stitch también. Ustedes saben que yo amo Stitch por siempre y para siempre. A ver. Entonces. hay que ser fuertes. Hay que quebrarnos cuando tenemos que quebrarnos. Conrad dice, yo saliendo del evento, pues ven a ver Survivor. Y empezamos una nueva temporada de American Horror Story. Ven a ver Survivor aquí. Faltan cuatro minutos. Conrad ha sido una muy buena compañía estos días. Me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo porque, como les digo, es bueno rodearte de personas que te sumen, que que te aporten. Hay que saber elegir bien a las personas que en serio nutran. Que en serio te te aporten y que te sumen porque hay gente que no hay no aporta nada. ¿Saben? O sea, si no aporta nada y no aporta o sea, si no aporta nada y te quita, no funciona. O sea, ni menos ni neutro. Más. Solo gente que te aporte. Bye. Gracias, Vicky. Luego hablamos de mi hija. Luego platicamos de mi hija. Va, me parece. Está bien, te mando un abrazo, Vicky. Cuídate. ¿De dónde eres realmente? Yo nací en Guatemala, pero ya tengo tres años y medio, cuatro, viviendo aquí en México. ¿Qué es lo que más me gusta de una persona? Yo creo que lo que más me gusta de una persona me gusta que sea una persona con metas, ¿saben? Una persona que que tenga mucha visión, que tenga mucho, no sé, como que quiera hacer grandes cosas en esta vida, porque de algo estoy seguro que una pareja lo que es, es un compañero de vida que te aporta y que lo que hace es sostener tu mano y crecer, ¿saben? Crecer juntos, los dos. Para mí es eso. Ya me apareció Conrad y ni me dice nada. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir a ver Survivor o no? Que ya estamos a un minuto cincuenta y uno de empezar Survivor México. Hoy se juegan los collares de inmunidad, hoy hacen inmunidad grupal, creo también. Entonces, estoy nervioso, nervioso. Dice, mi hijo es Lee y está estudiando la maestría, te conviene, me pare, mira, es que Vicky está, tiene a su hijo, lo está describiendo muy bien, no, hombre, o sea, y lo está haciendo aquí, qué bueno, porque aquí está la hojana y mira, la persona que está conmigo pasa por, por registro o hana y, ¿sabes? Como que, entonces Vicky, mándame mensajito. Ya faltan cincuenta y seis segundos para Survivor. Hay que apoyar muchísimo, muchísimo a Aranza. Dice, deberías de hacer competencia de Chicken Hour. Ay, no es competencia, yo quiero muchísimo a, pues, al Chicken. Hola, Yacer, ¿se pronuncia Yacer, Méndez? Rose, no he visto, no la he visto, ya quiero verla, ya, de hecho, lo hablé con Manu, le dije, necesito ir a verla ya. Ruth, aparte de Aranza, me gusta muchísimo Dugan, Dugan, Dugan para mí es muy buena, Dugan. Dice, si lo dijiste bien, aunque me dicen Yaye, Yaye, ya, ya empezó. Guau, qué nervios. Dice la tía Liz. ¿Y cómo es él a que dedica el tiempo libre y pregúntale? Dice la tía Liz. Dice la tía Liz. Todos ellos estuvieron presentes en un consejo tribal extraordinario, el triste adiós de Gero. De listas. Oigan, que Gero se fue. Se ha extinguido el survival México. La tribu de los toros consiguió fuego, fundamental para la supervivencia. Ay. Ok, les puedo hacer un live post Survivor. Me parece perf, para que practiquemos, para que nos pongamos ahí al día con Survivor. Eh. Los tuyales. Survivor México. Ay. Exilio. Que ni es tan exilio, ya lo dije. O sea, hasta Cristal lo dijo, Cristal se sufrió en una jaula con lodo bajo la lluvia. Los elegidos. vamos. 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 Vamos a mandarle la mayor energía Y Aranza, mi niña, la extraño tanto porque aparte se me fue en esta etapa de vida donde la he necesitado tanto, pero estoy contento por ella y porque ella tiene que ganar. ¿Saben qué? Es que no puedo poner, o sea, no puedo darle tanto volumen a la tele o poner, o sea, que ustedes vean porque si no me cortan el live. De hecho, ayer en TikTok estaba haciendo live y volteé la cámara y me cortaron el live porque estaba grabando la pantalla y eso es como copyright y muchas cosas, entonces me bloquean. Sí, a nosotros nos pasó eso los primeros días también, que tuvimos juegos de agua y pasamos mojados mucho tiempo porque no nos secábamos. Ay, sí, pobrecitos, los entrevistan así bajo la lluvia. Ay, sí, pobrecitos, los entrevistas, 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 los entrevistas